Empezó las grabaciones de la cuarta temporada del Capo. Yo empiezo mañana. Esto va a ser por Paramount Plus Latinoamérica. Queda totalmente confirmada la cuarta temporada del Capo. Ahora sí no le traigo mentiras, porque hay señales contundentes de que queda totalmente confirmada la cuarta temporada del Capo. La primera prueba de sus filmaciones es aquí, cuando Malo Moreno apareció con todos sus equipos filmando al Capo 4, ya que todo el mundo lo pidió. Pero eso no es todo. Hoy también le traigo a los personajes que ya no van a aparecer en esta cuarta entrega. Ustedes solo le verán la cara en esta cuarta entrega que no conocían. El mismo Capo, el mismo Malo Moreno, confirmó que se está rodando la cuarta entrega en Instagram. Pueden comprobarlo ustedes mismos. Sin duda, como le decíamos anteriormente, la cuarta temporada se llama Proyecto Robson. El mismo Malo Moreno, quien destacó como protagonista durante la última tres temporadas del Capo, confirmó la continuación de la historia. Bueno, para aquellos que todavía están en dudas y escriben sí, 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 no. Este que está aquí es mi hijo, Brian Moreno. Ya estoy certificado. Sí, está certificado. Y empezó las grabaciones de la cuarta temporada del Capo. Yo empiezo mañana. Esto va a ser por Paramount Plus Latinoamérica. Además, reveló que su hijo Brian también actuará. Para aquellos que todavía están en duda, escriben que sí o no. Este que está aquí es mi hijo Brian. Y empezó la grabación de la cuarta temporada del Capo. Yo empiezo mañana. Eso será es para Paramount Latinoamérica, comentó vía Instagram, quien interpretó a Pedro Pablo León Canamello. Por el momento, se desconocen mayores detalles de formas oficiales, pero se comenta que el título tentativo de la nueva temporada sería el Capo 4, el proyecto Robson. Ahora te voy a mostrar a los personajes que no volverás a ver en el Capo nuevamente, ya que anteriormente habíamos hablado de lo que sí van a parecer. Pero por aquellas ocasiones que se desconocen, en la serie se deben irse recortando personajes. Saber que los mejores actores del Capo no volverán a actuar junto al Capo es muy triste. Ya que todos los que somos seguidores de esta hermosa serie, tenemos a nuestros personajes favoritos, como a la perra. Entonces, empezamos con el número 1. El Quindilla. El León Jaramillo. El Nacho. Nacho era el hermano menor del Capo, estaba metido en los negocios del narcotráfico y era la mano derecha de su hermano. Lo mataron con un tiro al salir de la cárcel. Fue cremado y lanzado al río, la cual no volverá a aparecer en el Capo 4. Manuel Sarmiento Chemo. Chemo era el guardaespaldas del Capo. Era un hombre muy inteligente que protegió la vida de su jefe hasta el final. El estaba enamorado de la perra, por lo que salvó su vida de una bala y perdió la suya, la cual no volverá a aparecer en el Capo 4. Número 3. María de la Ida Puerta. Pilar. Monroy. La Perris. Tuvo una murió con el Capo, pero adoptó dos hijos con Chemo y estaba embarazada del Capo, pero muere por causa de un tiro propinado por uno de los hombres del mexicano Pacífico Blanco, la cual no volverá a aparecer en el Capo 4. Y es muy triste saberlo. Número 4. Juan Pablo León Marín. Juan es el hijo del Capo. Es un artista muy tranquilo y dedicado a su carrera, pero muere cuando su propio padre coloca una bomba en las comisiones del Senado. Número 5. Felipe Holguín. Es el hijo del ministro de Defensa. Tenía una vida tranquila, pero fue arrestado porque el presidente culpó a su padre por error. Él murió en una pelea en la cárcel, la cual no lo volverás a ver en el Capo 4. Número 6. Juan Sebastián Calero. Fiscal al mando de Grisales. Grisales formó parte de dos bandos. Por un lado, era el informante más importante del Capo. Durante los operativos del búnker, se quitó la vida luego de que mandaron a capturarlo para hacerle una prueba en el bolígrafo. Número 7. Héctor García Aristóbulo Vanega. Este fue compañero del Capo y estuvo en sus lados durante todo el proceso ilegal. Se encarga del tráfico. Se encarga del tráfico de almas ilegales, la cual le vende a los militares y a los paramilitares, a la guerrilla y fuera del país. Pero el Capo le dispara en la cabeza después de querer robarse a Isabel. Número 8. Eliezer Manchola. Manchola era un periodista. Era el prometido de Marcela y fue quien reveló la identidad del Capo, por lo que éste mandó a su hombre a matarlo. Y así fue. Y por eso ya no lo volverá a saber en el Capo 4. Guillermo Olerdo, el general Mocada. Mocada colideró operativos contra el Capo y su gente. Se sublevó del gobierno y junto al ministro de defensa y el general Sarmiento. Pero murió después de que la Perri y el Chemo le dispararan. Número 10. Ricardo Saladriaga, el general Sarmiento. El general colideró los operativos contra el Capo. Pero gracias a sus acciones recibió disparos de la Perri y el Chemo, el cual le quitaron la vida. Número 11. Constanza Camelo Valentina. Ella era periodista y era la mejor amiga de Marcela, pero muere por un ataque dirigido del coronel Concha para frenar los chantajes. La cual no la verás en el Capo 4. Número 12. El nazmán del coronel Concha. El coronel Concha era el director de inteligencia del ejército. Estaba a cargo de rastrear al Capo, pero traicionó al gobierno a vincularse con Vanega. Luego es envenenado con un vaso de agua. Número 13. Estefanía Gómez, Luz Dari. Luz era una enfermera que se enamoró del Tato cuando estuvo en la clínica. Ella se vuelve su cómplice y lo ayuda a escaparse, pero muere cuando Amanda incendia su celda con gasolina. Número 14. Priscila. Ella es miembro activa del centro de inteligencia del ejército. Ella se infiltra con los narcotraficantes y la descubren, por lo cual es el grupo del Chemo y la mata. Estos personajes ya no lo volverás a ver en el Capo 4, ya que de una manera o de otra, fallecieron por ser parte de esta organización. Así que no se desesperen y esperemos lo poco, ya que hemos esperado lo mucho. Gracias. Si te gustó este video, suscríbete. Para que desde que salga el Capo 4, seremos los primeros en saber sus detalles. Gracias. 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 Gracias.